Bueno, estamos, dicho ya de paso, celebrando cinco meses, ¿sí?, de contacto con ustedes. Vaya el agradecimiento para la gente que, bueno, ha pasado por aquí por la rabia, los que hemos entrevistado, a ustedes que han estado del otro lado este tiempo, que han aceptado de buena forma, ¿sí?, esta propuesta de comunicación que hacemos cada mañana, bueno, una forma sin duda diferente, una experiencia distinta en materia de medios de comunicación aquí en San José, iniciada, bueno, hace ya unos años, con San José Ahora, ahora dando este paso a nivel de esta forma audiovisual, llamada San José Ahora Radio, por lo que ustedes, de alguna forma, y sin de alguna forma, son parte, estando allí del otro lado, pero también con las posibilidades de comunicación que tenemos, siendo parte activa también de esta propuesta. A todos, el agradecimiento por este tiempo, y bueno, ojalá podamos estar en contacto mucho tiempo más, por suerte, las cosas marchan bastante bien en ese sentido, este, sabemos del reconocimiento que existe a San José Ahora Radio, a esta propuesta, realmente, en ese sentido, este, tenemos que ser agradecidos, ustedes no solamente lo han recibido muy bien, sino que nos acompañan, pero además, ya tienen muchos de ustedes incorporado el hecho de estar junto a nosotros cada mañana, lo que, de alguna forma, para nosotros, es una señal bien clara, de que el medio no solamente ha sido aceptado, sino que esta forma de comunicación es, por cierto, bien válida, y podemos, nos daré la bala ustedes, podemos, este, seguir profundizando. Simplemente estas palabras, este, en esta fecha, realmente me di cuenta en este momento, no voy a, no voy a mentir, de que estamos llegando a los cinco meses de actividad. Bueno, otra vez, el gracias enorme para todos, este, por estar allí, y, como siempre decimos, ser parte de San José Ahora Radio y, en definitiva, de San José Ahora, ¿no?